Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy estamos con Lucía Littmayer para hablar de Ofendiditos. Lucía Littmayer es periodista, es escritora, tiene un show mensual con Isaac Alerón que se llama De Forme Semanal y además, o sea, has escrito este libro, eres argentina, como yo también. Eso siempre es un plus. Y has hecho este libro sobre los ofendiditos. Deberíamos empezar como un poco preguntándote ¿Quiénes son los ofendiditos? Pues a ver, los ofendiditos es esa categoría que ha empezado a poblar un poco las redes, ¿no? Hemos visto que de repente, desde hace dos o tres años, hay un nuevo léxico, ¿no? Que son, por un lado, puritanas, ¿no? Nos acusan a las feministas de puritanas, si queréis luego hablamos de eso. Y los ofendiditos que son aquellos seres que tienen la piel muy fina, que no pillan las bromas a la primera, que se ofenden porque sus causas son muy suyas y que no acaban de entender que hay que relativizar y que la cosa no es para tanto. Bueno, Lucía, entonces, a lo que íbamos y lo importante. Hay un auge también de ofendiditos, por un lado, en España, y luego también de todos estos, no sé cómo los llamóis, adalides de la opinión, ¿no? Que se creen como superiores a los demás, que también un poco, de alguna manera, se quejan de los ofendiditos porque ya no se puede decir nada. Que eso es una de las cosas como, creo que más importantes que ha pasado en los últimos tiempos aquí, ¿no? Las supuestas personas que son los incorrectos, políticamente incorrectos, que de repente se quejan por todo porque ya no pueden hacer chistes, ni de gitanos, ni de mujeres, ni de nada. Entonces, creo que podemos hablar un poco de ese fenómeno en España. Totalmente. A ver, aquí yo creo que llega lo que tú dices, la idea de la incorrección política llega sin ningún tipo de cortapisas para el mainstream, ¿no? Como una cosa muy relacionada con el poder. Sí, total. Pese a que parece que no, el poder y un poco los analistas que defienden su territorio, me parece a mí, esto es mi opinión, que no se están dando cuenta de que el mundo está cambiando, ¿no? Que hay nuevas sensibilidades y que hay nuevas maneras de tratar las cosas. Por eso, el libro es un poco un análisis mediático de eso, de por qué estamos acusando a alguien de ofendidito cuando no le gusta tu chiste o tu columna o tal, pero ellos realmente tienen como una construcción de eso como algo muy, como lo entienden como algo muy violento, ¿no? Lo llaman directamente censura. Y no se están fijando en, yo creo, cuáles son los momentos de censura que estamos viviendo en la actualidad que tienen mucho que ver con el poder político. Y una pregunta. Los humoristas que se quejan de los ofendiditos, aparte de no estar viendo todos estos mecanismos de poder ideológico y económico que se subyace debajo de todo, tampoco están viendo que igual hacen unos chistes de mierda y no pueden soportar. Claro, porque antes, pues yo qué sé, pues escribía un artículo, pues ahí se quedaba o hace un chiste y ahí se quedaba tal. Ahora pues igual haces un chiste y a la gente no le gusta y la gente te lo hace saber. Igual no pueden soportar que hacen unos chistes de mierda y que ya no hacen gracia. En parte tiene que ver con la incapacidad, o sea, tener la piel muy fina, que es curiosamente de lo que acusan a los ofendiditos. Claro. Y es bueno, igual la piel fina la tienes tú cuando no aceptas la crítica o te cuesta entenderla. Otra cosa es, a mí yo creo que uno tiene que ser capaz de hacer los chistes que mejor le parezca y como quiera y donde quiera. Lo que me sorprende es que no cuestionen, por ejemplo, que cuando quien les censura es el poder económico. Es verdad que la gente ahora utiliza mucho más las redes sociales, ¿no? Y opina y dice esto no me gusta, tal. Pero creo que es muy diferente hablar de eso y hablar de censura. Yo creo que a mí, por ejemplo, lo que me interesa con respecto a poder decir o no poder decir, que es algo que el libro no va de eso, pero que muchas veces la gente pregunta, me interesa mucho una cosa que dijo Jordi Costa, que decía esto de los chistes y de las columnas de opinión y tal, es un poco como que si tú vas en un avión y te pones a gritar como un loco y a insultar a la gente, lo puedes hacer. Nadie te va a meter en la cárcel por eso, pero probablemente el avión entero te diga que te cales un rato, que estás molestando al resto de gente. ¿Y hacia dónde van todos estos léxicos, los fetiditos, estos hombres también letrados, que se ofenden con los...? ¿Tú cómo nos ves así la discusión? ¿Por qué esto todo va tan rápido? Porque igual de aquí a final de año esto ya cambió. Lo que tú planteas de hacia dónde van a mí me resulta muy interesante porque uno podría decir que es una cuestión generacional, pero no, hay muchísimos fieros analistas en la treintena que están muy dispuestos a ocupar los espacios que ocupan los que ya se van a ir jubilando. Entonces, no es solo un tema de edades, sino yo creo que es un tema ideológico y es un tema de tu posición central en el discurso. Tú quieres seguir siendo central y señalar todo aquello que no concuerda con tu idea de lo que es la libertad de expresión, etc. Entonces, yo auguro tiempos difíciles porque estamos en un momento, creo que bastante complicado con respecto a la libertad de expresión en general. Creo que tenemos unas leyes increíblemente restrictivas y curiosamente ellos no están hablando de eso, sino de las puritanas y los ofendiditos que hacen que no puedas decir zorra o maricón. Mira, yo os digo... Te estás poniéndome la hostia, ¿no, Natalia? Es que ya... No, de verdad, nos han cantado el libro. Tenemos todavía capacidad de leer. Yo me alegro de descubrir que todavía tengo capacidad de leer y analizar algo. Creo que no leía un libro así de profundo. Capaz que desde la universidad. Y digo, oye, mira, todavía tengo capacidad de entender lo que la gente lista dice, que también lo agradezco mucho. Y muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Estoy encantada de estar aquí y me ha hecho mucha ilusión venir. Gracias, Lucía. Bueno, nos vemos en otro vídeo de Los Espíritas Flores. Eso ha sido todo por hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!